Y ya estábamos con esta musiquita, imagínense, seguramente allí no hace el frío que tenemos nosotros, hoy arranqué con mucho frío, no sabía qué ponerme, pero bueno, finalmente le pusimos el pecho al aire, al viento y cegamos a la radio y estamos bien, pero seguramente mejor estará nuestra querida Anaí Arismendi, que hace pocos días cumplió años y con atraso le decimos feliz cumpleaños, también feliz día del periodista Hugo en Venezuela la semana pasada. Anaí, ¿cómo te va? Hoy es feriado, es feriado. ¿Hoy es feriado allá? Sí, hoy es 5 de julio, día de homenaje de la declaración de la firma del acta de la independencia, un abrazo honesto, un abrazo Francisco, un abrazo a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan a través de Radio Rebelde. Y sí, bueno, en esta nueva Vuelta del Sol estamos como siempre con muchos proyectos y mucha alegría, el 27 de junio, día del periodista acá y día de mi cumpleaños, siempre celebro por partida doble. Y bueno, estamos también con mucho calor, no solo el calor ambiental, aquí sí no estamos con nada de frío, estamos con una ola de calor grande, a pesar de que hemos tenido temporada de lluvia, ya comenzó el ciclo de lluvia y bueno, lamentablemente por el paso también de la onda tropical bailar, tuvimos unas inundaciones importantes con personas incluso fallecidas, más de 20.000 personas afectadas al oriente del país en la zona de Cumanacoa y ahí, bueno, toda una tensión ahorita del gobierno nacional y toda una solidaridad del pueblo venezolano con las familias y las personas afectadas en el estado Sucre. Parte, bueno, de todas estas consecuencias de la emergencia climática, ante la cual todos debemos también organizarnos y alzar nuestra voz internacionalmente contra todo ese modelo civilizatorio que está originando también toda esta serie de refugiados ambientales en el mundo, producto del cambio climático, bueno, los tiempos de calor son más de calor y los tiempos de lluvia son más torrenciales. El último huracán que pasó por las costas no pasó cerca de Venezuela directamente y tuvo afectación, en el caso de las islas del Caribe tuvo una afectación importante, llegó a categoría 5, ya estamos en la época de huracanes de categoría 5, bueno, hay mucho que reflexionar al respecto. Pero aparte también estamos, bueno, en calor, porque ayer inició la campaña electoral venezolana, inició la campaña electoral formalmente, derrumbó las elecciones presidenciales del 28 de julio, todas las organizaciones políticas hicieron actividades y en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela y todas las fuerzas progresistas que apoyan la reelección del presidente Nicolás Maduro. Arrancamos con 70 movilizaciones en todo el país, 70 marchas, 70 actividades. El número 70 forma parte del presidente Chávez estaría cumpliendo este 28 de julio, que son las elecciones presidenciales, 70 años, por lo cual, bueno, todo lo estamos haciendo en 70. Las actividades en todo el país, fue una campaña nacional de marchas y movilizaciones, bueno, impresionantes, contundentes. El que quiera ver el chavismo en la calle, bueno, que lo vea, que quiera ver la organización popular, está concreta, reflejada en toda esa capacidad de respuesta. Y este fin de semana, bueno... ¿Y ese tipo de marchas se organiza de manera conjunta del PSUV y organizaciones sociales y territoriales? Sí, marchamos todos juntos, sí, todos juntos. Todas las fuerzas revolucionarias estamos juntas en las actividades, hicimos el arranque, un solo arranque de campaña, un solo cronograma conjunto. Evidentemente, bueno, las organizaciones también tienen, a veces, sus actividades propias, están haciendo su recorrido, el Partido Verde, que es el Partido Ecológico, por ejemplo, hace sus movilizaciones, Podemos, el Partido Patria para Todos, es decir, los partidos que conforman el pueblo patriótico. Pero hay un arranque y una visión de campaña conjunta. Entonces, de hecho, también, bueno, el estilo musical, toda la campaña, aquí se hizo toda una pre-campaña de casi un mes, de concursos, de festivales para escoger las canciones de las campañas, fueron electas popularmente. Entonces, también las canciones de la campaña, bueno, fue producto de todo un proceso de consulta, de presentaciones musicales. Entonces, bueno, hay todo un arranque conjunto. Pues el presidente ha estado hasta en dos estados de Venezuela al mismo tiempo. Ayer estuvo en el estado Zulia, porque, bueno, haciéndole también honores a la Virgen de la Chinita. Y de ahí también luego estuvo en Caracas, en el arranque de la campaña, donde estuvieron, bueno, casi más de 3.000 motorizados. Los motorizados también son la fuerza de hierro, lo que nosotros llamamos la fuerza de hierro, también como los taxistas, como los distintos sectores. Hay también una gran movilización de los adultos y adultas mayores, porque se creó también la semana pasada el Ministerio para los Abuelos y las Abuelas, que es un sector de la población que, bueno, ha sido muy golpeado por todo lo que es el bloqueo, que permanece, que tenemos más de 900 medidas coercitivas unilaterales encima, y al cual se le ha destinado toda una serie de... ya venía con una gran misión, es decir, con los grandes programas sociales que tienen varias aristas para cada uno de los sectores, y hoy ya es Ministerio, y a la cabeza está un compañero, Rafael Argoti, de mucho tiempo de trabajo reconocido con el sector de los adultos y adultas mayores. Así que, bueno, los abuelitos también están de fiesta y están organizando todo lo que es su política social y lo que es su gran misión, y organizándose en los clubes de abuelos y en las brigadas de abuelos, que son, digamos, la base territorial. Así también están los comuneros y las comuneras. Hubo también, también el ministro recientemente, y al frente está una persona que tiene mucho tiempo en el movimiento comunal, una de las experiencias incluso en el Estado Lara más interesantes, productivas en el territorio, compañeros que ya producen incluso maíz para varios estados del país, y que este fin de semana debe haber una... está el encuentro nacional en ese estado de más de 40.000 voceros y voceras de las comunas del país. Las comunas son el espacio territorial de más de casi 300 familias, donde la gente participa constitucionalmente, además, en la política pública, donde proponen proyectos, donde proponen qué hacer para su comunidad. Y ese fue este fin de semana, y también un balance, esto lo conversamos hace menos de dos meses también por tu programa, sobre cómo han avanzado los proyectos, que ya incluso algunos ya han finalizado, que fueron escogidos por consulta popular, casi cuatro millones de personas participaron en la elección de cuáles son los proyectos que en la comuna iban a ser sujetos de financiamiento. Muchos de estos proyectos ya han culminado, están por etapa de culminarse, y al culminarse, los que quedaron en segundo y tercer lugar, en este caso los de segundo, van a comenzar a ser financiados. Esto demuestra lo que siempre hemos dicho, que la comunidad organizada es mucho más eficiente, la administración de los recursos termina sus obras en el menor tiempo, porque la comunidad es la que le interesa que sus obras estén bien bonitas, que estén bien hechas, que se culminen rápidamente. Y bueno, todo este movimiento alrededor del territorio, bueno, ha traído también, digamos, todos estos logros en muy corto tiempo. Así que los comuneros también hacia todo lo que es seguir profundizando en la visión del Estado comunal, el Estado que transfiere todas las competencias de los recursos, los programas, por ejemplo, servicios como el aseo urbano, servicios como la construcción de infraestructura, se pueden ir transfiriendo hacia la comunidad. Y el presidente además ha insistido también en el papel de la comuna en la construcción de viviendas. Nosotros hemos logrado, a pesar del bloqueo, construir cinco millones de viviendas sociales, la meta es siete, y sin embargo es un avance enorme en comparación a lo que se construía, que no se construían viviendas durante toda la época neoliberal. Y entonces ahora, bueno, se le está dando también mayor fuerza que la comuna por todos los procesos de autoconstrucción que vienen realizándose en muchas comunidades, tenga un mayor protagonismo en el tema de viviendas. ¿Dónde se puede construir? ¿Qué se puede construir? ¿Cuáles son las viviendas que se pueden reestructurar, fortalecer? Porque hay todo un programa también de misiones barrio adentro. Entonces, bueno, hay mucho movimiento en ese sentido. Eso hay que decirlo y reforzarlo. La construcción de viviendas en Venezuela, las veces que a mí me ha tocado ir, no siempre se hacían en lugares accesibles, ni que garantizaban su continuidad. Se hacían barrios, uno de casas, una arriba de otras. Y todo eso fue un trabajo de ingeniería, de participación popular, para ir corrigiendo, por lo menos las veces que a mí me tocó ir, pudimos ir a veces con arquitectos de acá de la Argentina a ver cómo iban resolviendo esos problemas, porque bueno, durante muchos años no era el Estado quien ayudaba a contener, a organizar y a ordenar eso. Por eso creo que es saludable esto que vos contás y que forma parte de la cultura de la revolución que comenzó Chávez, ¿no? Claro, porque bueno, recuerda que en nuestros pueblos en general, algunos en las montañas, otros de forma plana, el pueblo era un arquitecto de la necesidad. Lo pasa en los barrios venezolanos, en las favelas brasileñas, en los barrios más humildes de Argentina, de los distintos pueblos. Es decir, la gente va construyendo, va haciendo albañil, va haciendo arquitecto, va haciendo todas sus propias necesidades porque necesita un techo donde vivir, la vivienda es un derecho. Luego ya en el marco de la revolución bolivariana hay un Estado que acompaña y protege y desarrolla una política de vivienda. Entonces ahí todos esos talentos también son aprovechados y comienza, bueno, primero la ubicación de terrenos, todo lo que fue el proceso de la organización de los comités de tierra, de la gente organizada en los comités de tierra. Luego el tema de la tenencia de la tierra y, bueno, la construcción en zonas que no sean zonas de riesgo. Evidentemente, mucha gente por su poca capacidad adquisitiva construye en cualquier parte. Entonces ahorita ha habido toda esta política de impulso de las misiones sociales, de la misión vivienda, que ha contado también con el apoyo ciertamente de China, de Irán, de Bielorrusia, que si hay muchos convenios para construcción de vivienda y el propio talento nacional en todo lo que ha sido además todo este tema del bloqueo. El bloqueo, porque además la construcción es un sector que en todos los países moviliza la economía, porque no solo genera empleo, Venezuela, por tradición, siempre ha generado mucho empleo, sino que también tiene muchas compañías, digamos, rubros que están vinculados, la cerámica, las piezas sanitarias, las puertas, es decir, genera mucho empleo alrededor. Entonces la construcción se ha visto afectada por el bloqueo, pero en la política de que ninguna misión se ha parado a pesar del bloqueo y que muchas de las viviendas, el año pasado casi 400.000 viviendas fueron generadas por autoconstrucción de la comunidad, claro, con todas las normas, con todo el apoyo, con todo el acompañamiento, bueno, no se ha dejado de construir viviendas sociales en el país. Y eso, bueno, ha sido, es una de las grandes banderas de los grandes logros de la revolución bolivariana, pues estamos hablando de casi 5 millones de viviendas sociales y vamos a continuar en esa meta y ahora con todo este empuje de la comuna, desde la comuna del territorio, también a través de todo un programa que se llama Barrio Tricolor, es decir, la vivienda adentro, se han restraccionado viviendas, se han acomodado fachadas, se acomodan puertas, ventanas, es decir, donde se puede acomodar todo el barrio, la comunidad, también se han puesto muy bonitos, esto también se ha hecho y lo ha hecho la propia comunidad. Anaí, dos preguntitas, una tiene que ver con Delcy Rodríguez que sufrió un accidente recorriendo la zona del Sucre, creo, ¿cómo está esa situación? Sí, lo que te comentaba, en la zona del oriente del país, en Cumanacoa, en Sucre, lamentablemente, producto de las lluvias, bueno, en la zona de Cumanacoa hubo casi 20.000 damnificados, el río se llevó muchas viviendas por delante y personas fallecidas, inmediatamente, como ha sido siempre, nuestro gobierno se apersonó, en su momento Chávez, también lo hizo en Guadalito, que hubo una lluvia fuertísima, se llevó medio pueblo, Nicolás también ha estado siempre al frente en situaciones como esta, bueno, en este caso la vicepresidenta, conjuntamente con el ministro del interior, y los gobiernos locales, el alcalde, bueno, se apersonó en el sitio, hubo asambleas, reuniones con la comunidad, verificó todo lo que el tema de los refugios, todo el poco el tema del control de daños y las cosas que hay que hacer para atender a la población en esta circunstancia, y en una de esas, trasladándose de un sitio a otro, les cayó un árbol al carro, o sea, cayeron árboles con mucha fuerza, y entonces lamentablemente, bueno, se fracturó la mano, se fracturó la pierna, se rompió, tuvieron algunas afectaciones físicas, y entonces los trasladaron inmediatamente a los hospitales cercanos. Bueno, esto, bueno, ha motivado muchas manifestaciones de amor, de solidaridad de nuestro pueblo, y más aún, porque, bueno, ha habido voceros de la derecha que como siempre se alegran, son necrofílicos, estuvieron haciendo meme y alegrándose, como que dándole gracias al árbol, que ojalá, bueno, terminen con este gobierno, etcétera, expresiones de odio, que constituyen crímenes de odio en nuestro país. Entonces, bueno, eso tuvo como respuesta, inclusive, no solo chavistas, chavistas y no chavistas, un gran debate en redes, una gran respuesta de solidaridad con la vicepresidenta, y sobre todo de solidaridad con ser consustanciales con lo que es nuestro pueblo, que es un pueblo más bien amoroso, un pueblo noble, un pueblo de paz, un pueblo que no debe alegrarse de los accidentes que puedan tener en otras personas, pero que en todo caso, contrasta lo que es la revolución con la cultura de la muerte, porque ¿dónde se golpea nuestra vicepresidenta? ¿dónde se cae? ¿dónde se tiene un accidente? en el territorio, en el terreno, llevándole atención, prevención y amor a unas familias venezolanas afectadas por un desastre natural, por las lluvias. ¿Una acción intachable? ¿Y de dónde surge el odio? Claro, ¿de dónde surge el odio? Antes de que te vayas... Mercenario del teclado, para terminar de leer, ¿de dónde surge el odio? De mercenario del teclado, de una posición que solo respira odio a través de las redes sociales, que no se compromete, que no le interesa a su pueblo. Y que está lejos de la gente. Está lejos de la gente. Claro, no se organizan ni siquiera para llevar un pañal a unas familias que han quedado sin casa, sin nada. No, se hizo un ejercicio preelectoral, un ejercicio de cómo van a ser las elecciones. ¿Participó la oposición? ¿Cómo salió eso? Sí, también. También hubo una jornada, ahora el reta junio, un simulacro electoral. Bueno, recordemos que nuestro sistema electoral es uno de los más confiables del mundo, un sistema digitalizado, cada persona un voto, tiene auditorías antes, durante y después, y también tiene procesos para que la gente se familiarice casi un mes antes, ya este es el segundo simulacro, con cómo es el sistema electoral automatizado, cómo va a ser el tarjetón, etcétera. Entonces, es un simulacro electoral. En este simulacro participamos todas las fuerzas políticas, solo la organización de oposición, las organizaciones que apoyan a Almundo González, el pendón que carga María Corina de un lado para otro, son las que... porque hay que decirlo, Marina Corina, Marina Corina Machado, que no es candidata, es quien hace la campaña, por esto que ustedes le dicen el pendón, este, que es el candidato oficial, pero que no sale a la cancha a recorrer. No, no, al final no es candidato, y ayer, y ayer lo llevó casi cargado, ella lo lleva así de la mano y lo jala y lo trae como un muñequito. Es una cuestión bien bipolar, porque constitucionalmente, o sea, él habla de un gobierno de transición y ella piensa que va a ser presidenta después o que la van a nombrar y ella incluso en la campaña dice que cuando ya sea presidenta de Venezuela es una cosa sumamente bipolar, es otro fraude que le quieren vender lamentablemente a un sector de la oposición que tiene derecho a ser oposición, pero que lamentablemente su liderazgo lo que hace es jugar con ellos porque en el fondo tampoco les interesa ganar, ellos lo que les interesa es seguir en el gran negocio que tienen con el cuento de la migración, con el cuento de la oposición, con el tema de CIGUES y con adueñarse junto con los Estados Unidos de todas nuestras empresas en el exterior. Es un negocio muy grande que tiene ese sector. Entonces, ellos tampoco les interesa contar, por lo tanto, decidieron no participar en el simulacro, cosa que ya puede generar varias reflexiones porque cualquier organización política le interesa revisar su maquinaria, aceitar su maquinaria, tener contacto con su electorado previo a las elecciones. Y si tú supuestamente estás diciendo que vas ganando, debes ser el primero interesado en salir a contarte, en movilizar a tus electores. Por lo tanto, ellos no participaron en el simulacro electoral, bueno, ellos siguen en dos bandas, en que si va a ir fraude o no hay fraude, en que si sirva o no sirva el proceso electoral cuando les conviene, pero fue un proceso a la final, fue un proceso masivo en el cual participamos, bueno, evidentemente todas las fuerzas revolucionarias de una manera mayoritaria, siempre lo hacemos en los simulacros electorales para ir aceitando la maquinaria electoral y bueno, participó una gran cantidad de gente, fue muy festivo, de hecho, bueno, siguieron votando a la gente luego de las cuatro de la tarde que es la hora oficial porque aquí se vota hasta que haya gente en la cola, el último en la cola, o sea, que nos puede agarrar a las nueve de la noche, cosa que ha pasado en un proceso electoral. Entonces fue una jornada bien interesante, bien importante y que le permite evidentemente a las organizaciones políticas y en nuestro caso aceitar la maquinaria, aceitar el uno por diez, revisar lo que fue la convocatoria ahorita del uno por diez por siete, es decir, nosotros tenemos una plataforma digital en el caso de las fuerzas revolucionarias del partido donde cada una escribe diez personas que son sus responsables que vaya a votar y ahora también inscribimos el uno por siete, es decir, los movimientos sociales, por ejemplo, yo escribo mi uno por diez en mi territorio pero también inscribí mi uno por siete de mujeres, de los movimientos de mujeres en los cuales yo activo. Otros son afrodescendientes, otros son los movimientos de discapacidad, otros son los animalistas, los ambientalistas, entonces bueno, estamos fortaleciendo toda esa gran maquinaria de base que bueno, siempre ha sido el chavismo, el chavismo no solo evidentemente es una propuesta ideológica de cambio de modelo de inclusión social pero es una tremenda maquinaria, somos una tremenda maquinaria a la hora de las elecciones, estamos muy muy organizados porque bueno, sabemos y en esta oportunidad sabemos lo que nos estamos jugando, son dos modelos distintos, son dos modelos que es una elección que impacta también en la región, nosotros somos una potencia de reserva petrolera y de distintos minerales y recursos y bueno, no tenemos ninguna intención de que se han utilizado estos recursos ni para la guerra ni que se pretenda implotar o retroceder en todos los logros que ha alcanzado nuestro pueblo. Y ahí es notable cómo ha ido avanzando en la organización, yo recuerdo cómo el mismo Chávez se involucraba en encuentros mayoritarios de muchísima gente preguntando a ver cómo estaba en tal o cual barrio por lo que escucho de tu informe es impresionante lo que han ido avanzando porque no solo es el territorio sino los distintos grupos sociales, culturales, es fantástico, digo, eso debe ser apabullante para aquellos que quieren ser oposición no constatar y no ver que después de las elecciones la gana esa movilidad, no es solo el día del voto. Anaí, la verdad que me pone muy contento. Eso sí, estamos muy claros en el voto y en la despensa del voto. Debes así. Estamos muy contentos, nos tenemos que comunicar antes que sea el día 28 de julio para que nos cuentes ahí cómo son las preliminares y bueno, felicitaciones, suerte y como siempre a disposición acá en Radio Rebelde y salir por arriba. Un abrazo grande, Anaí. Bueno, un abrazo grande a todos y todas y seguiremos en contacto y bueno, te seguiré comentando también del calor de estos días. No te envidio el frío, no te envidio para nada y bueno, nosotros estamos, claro, en una ola de calor de campaña electoral así que bueno, estaremos conversando durante todos estos días. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba Anaí.